si lo decirte para el mundo entero con la diabla de Oruro con las máscaras que trajo de andreas desde Oruro desde Bolivia y esta son las máscaras que hacen los bolivianos y la tenemos acá en Siloe Cali Colombia Suramérica vamos pues con la diabla para arriba o para arriba con esta diabla faltan los tambores si lo decirte para el mundo entero hoy es Fueve 28 de enero 2021 con la diabla de Oruro con la diabla de Bolivia aquí en la entrada al cero de la Virgen de Guadalupe vamos con la diabla de Oruro de Bolivia acá en los terrenos de Siloe con la diabla de Oruro si parece una boliviana verdad va para el monte para el campo la diabla de Oruro gracias a Andreas que estuvo por allá en Bolivia en las elecciones que retomó pues el partido de Evo Morales y se trajo dos máscaras ahorita vamos a hacer fotografías y videos con la otra máscara pero primero esta ¿cómo se siente usted señora diabla de Bolivia? muy chévere hable como los bolivianos pues está cansada de subir esta loma con una lana ¿no? con estas máscaras que la gente participa en el carnaval de Oruro allá en Bolivia una cosa muy tradicional es un patrimonio cultural de la humanidad y pues acá los tenemos en el Museo Popular de Siloe en la sesión de los de los Diablos de Chirimías de la Escuela Diablos de Chirimías de Siloe aquí ya está